Lo hicimos por y para la gente y esto se va a transformar y se va a ir transformando en proyectos sociales que vamos a ir compartiendo con la gente y yo creo que ustedes medios de comunicación y gente que nos acompaña, amigos, aliados son los compañeros ideales y los socios perfectos para llevar este mensaje a la gente y para continuar construyendo con nosotros emociones seguir construyendo con nosotros pasiones y sobre todo seguir construyendo con nosotros posibilidad para otros al final gente, esto que se hizo es para llevar posibilidad para otros hoy lanzamos, quizás un libro hoy lanzamos, quizás una película pero lo más importante es que al final esto en el tiempo se mantenga justamente en conexión con ustedes y con la gente yo quiero darles las gracias antes de comenzar con las películas era la película la pregunta que tiene en el cine que me entendieron antes de comenzar coger la pregunta quiero darles las gracias de vuelta a este equipo maravilloso que nos acompañó en el inicio a todos y cada uno de ellos y quiero darles las gracias a ustedes medios de comunicación y aliados que me hicieron de esto algo posible yo quiero comenzar desde el inicio esto no era posible y lo hicimos y logramos todos juntos muchas gracias a ver comenzaremos con la ronda de preguntas con el TV y el panel no veo nada para que sepan no veo nada ok aquí tengo un micrófono para que hagan las preguntas que quieran hacer también va a haber unas preguntas del Trican ¿alguien con una pregunta? venga digan primero su nombre apellido o el medio del que viene hola hola yo soy Josmar Herrera de TNO hola luego de cruzar la meta del maratón de Nueva York ¿qué otro reto le espera Michael Malemus? nosotros sin duda que te no gracias a ti querida y feliz navidad que no se había enterado que llegó la navidad ya saben gracias por todo de verdad mira nos enfrentan o tenemos en frente millones de sueños ¿no? y sin duda estamos planificando y concretando esos sueños que para el 2012 ya serán una realidad si Dios quiere y lo hacemos igualito con pasión con técnica de manera responsable y perseverante en este momento tenemos dos o tres cosas pensadas sería muy responsable decir una en específico pero sin duda sí puedo decir que más o menos ya para el mes de febrero tendremos la noticia de cuál será el nuevo reto de este equipo y que ojalá porque yo siempre digo que lo más importante de este desafío es que el equipo creció ahora el tercer también es un paro de este es un paro de este que es un paro de este que es un paro de este